Las idas y venidas del empresario George Sealy, expareja de Marlene Favela, en el último año han sido muy constantes. Después de haber cerrado su cuenta de Instagram y borrar todas sus publicaciones, George volvió a reencontrarse con seguidores al publicar nuevos y muy llamativos mensajes. La mayoría de las fotografías ahora se centran en sus hijos, porque son su orgullo y sus más grandes amores. Sin embargo, en esta última publicación que George realizó, podemos ver que él está pidiendo perdón a alguien, pero ¿de quién se trata? Déjame decirte que no, no es Marlene Favela. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Cuando Marlene Favela y George Sealy empezaron su historia de amor, todos creíamos que duraría para siempre. Era una historia tan bonita que parecía de película. Lamentablemente la película duró muy poco. El romance entre ellos empezó en 2016, cuando se conocieron en un evento social. Para el año siguiente, en 2017, George Sealy le estaba pidiendo matrimonio a Marlene en el último piso del Empire State en Nueva York. Esta noticia causó gran revuelo y Marlene no tardó nada en presumirnos. Ese bello anillo de compromiso. A finales de ese mismo año, ellos se casaron con una celebración impresionante en San Juan del Río Querétaro. Después, los recién casados se mudaron a Sydney, Australia. A los pocos meses, Marlene nos cuenta que está embarazada y la pareja divide su vida entre México, Estados Unidos y Sydney. El 13 de octubre del 2019, nace su bella hija Bella. Pero al poco tiempo, ya estaban empezando los rumores de una separación. Literalmente, de un momento a otro, Marlene borró todas las fotografías donde aparecía con George. Incluso dejó de usar su anillo de bodas y el de compromiso. Por su parte, George también borró toda huella que tenía de Marlene Favela. Incluso dejándola de seguir en redes sociales. Ahora, poco a poco, George ha vuelto a publicar fotos. Pero esta última publicación, vaya que nos dejó sin palabras. En el inicio de este mensaje, podemos ver el nombre de una mujer, Hannah. Sin poner descripción alguna, el mensaje de George Silly dice lo siguiente. Hannah, siento mucho todo el malestar que te he causado con mi comportamiento. Solo dándome importancia a mí mismo y haber sido arrogante en aquel momento. Me ha tomado muchos años y muchas pérdidas para despertar. Siento profundamente el haberte afectado. Por favor, acepta mi disculpa. Tenemos mucho de qué hablar. Con esta declaración tan personal, George Silly decidió desactivar todos los comentarios. Pero debido a su contenido, podemos intuir que tal vez, la persona a la que está dirigido este mensaje, o sea Hannah, puede ser la madre de sus hijos. La relación que el empresario tuvo antes de Marlene Favela. Sin embargo, hasta este momento, George Silly no dio ninguna declaración al respecto. Y simplemente decidió no dar más detalles. En todo el perfil de George podemos ver muchas fotos de sus hijos, de sus aventuras y muchas declaraciones de amor. Hacia Bella y a sus hijos varones. Pero en esta ocasión, Hannah fue la protagonista. A quien el empresario quiso pedir disculpas públicamente. De igual manera, otra cosa que nos parece muy rara. Es que en otro mensaje, George Silly nuevamente se dirige a Hannah escribiéndole. Hannah, si necesitas ayuda con los chicos, házmelo saber, me encantaría verlos. Esto por supuesto nos deja tantas preguntas sin respuesta. ¿Quién es Hannah? ¿Por qué George le está pidiendo disculpas? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué necesitaría ayuda con los chicos? ¿Acaso George no los está viendo? Obviamente Marlene Favela no ha declarado nada al respecto. Y lo más seguro es que no lo hará. Ya que este tema ni siquiera tiene algo que ver con ella. O tal vez sí. Ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.